Soy Jonathan Amaro y les hablo de Platero y Yo. Platero y Yo trata sobre la vida de este poeta con su burro, quien se llama Platero, y lo presenta desde el nacimiento hasta su muerte, como muy bien nos indica, comenzando desde la primavera y terminando un ciclo completo, terminando nuevamente en la primavera, nacimiento, vida y muerte de Platero. Toca tanto la pérdida de la inocencia, el valor por el prójimo, también valorar la naturaleza, la flora, la fauna, crear conciencia sobre lo que hacemos, la contaminación, la educación. Así que es una obra que abarca en una hora tantos temas muy ricos, y lo he escrito por Juan Ramón Jiménez, un escritor español, con quien tuvimos la oportunidad de tener en nuestra isla, y fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. Con Platero llegamos a hacer gira aquí mismo en Puerto Rico y visitar diferentes comunidades y teatros en diferentes pueblos, y tuvimos la gran oportunidad de participar del Fringe Festival en Escocia. Sucesivamente, tras nuestra participación ahí, se nos invita al Kennedy Center American College Theater Festival, que fue en Estados Unidos, y ahí tuvimos, gracias a Dios, muchos éxitos luego de pasar por un proceso de evaluación. La pieza está dirigida por la profesora Mara Eugenia Mercado y Julia Thompson, la iluminación y la escenografía del profesor Israel Franco Müller, y nos estaremos presentando en el Teatro de la UPR desde el 24 de marzo, para funciones escolares. Para mayor información, se puede comunicar al 787-800-800-8008.